Y con Belén McKinlay que estamos desde muy temprano escuchándola aquí con ensayos y demás. Yo te bromeaba y decía, y la verdad que te dijeron los dos, ahora primero presentame antes que arranque con todo a los dos músicos que te acompañan porque quiero charlar con ellos también de tu voz tan temprano en la mañana. Ay, muchas gracias. Hola Hernán. Carlos Rivero está en la percusión y Alejandro Kalinowski en el piano. Ellos también madrugaron, ¿eh? Ellos también madrugaron, pero hasta ellos mismos decían a esta hora de la mañana cantar así. Yo bromeé y le dije, mirá, yo eso de las 4 de la tarde más o menos me sale parecido, cosa que es mentira. Pero arrancar tan temprano, ¿cómo se hace? ¿Qué venías? ¿Ensayando en el auto? La verdad que es una charla que siempre tenemos con casi todos los cantantes que vienen aquí, pero sorprende, por eso lo seguimos haciendo. Ay, sí, no, me levanté. Y salió. Me bañé. Y vino para acá. Me tomé el taxi y acá estamos. Y llegué confiando, ¿viste? Confiando que salía bien. Sí, confiando que la voz salía, crucé los dedos, ahí vamos. Claro que sí, bien viene saliendo en el Cosquín 2013, bueno, un montón de premios en el Festival de Cosquín, en el Trébol Blanco que tuviste allí tu disco. Ha sido, viene siendo una carrera impresionante, muy destacada y que tiene ahora el 21 de enero otra vez el Cosquín. Sí, la verdad que fuimos convocados para estar otra vez en el Cosquín 2014, ahí en el escenario mayor, en el escenario Atahualpa-Yupanqui, así que, no, una emoción, una alegría. ¿Qué significa estar en el Cosquín para ver que no están del palo? ¿Qué significa estar ahí? Y creo que es una oportunidad muy grande. Primero porque te ven un montón de personas, más o menos 15.000 personas esa noche y además sale transmitido para todo el país y creo, aparte es una adrenalina enorme, es estar en un lugar que tiene un montón de tradición, emblemático, poder hacer nuestra música, lo que nosotros sabemos hacer, creemos y nos gusta hacer. Porque hay una situación además que yo siempre digo de ese tipo de recitales, no es que te van a ver a vos sola, van a ver a muchos y a algunos quizás que no te conocen o a algunos que te conocen y no le encanta y que de repente ese día es todo un desafío, encantarlo. También tiene ese toque me imagino. Y sí, la verdad yo creo que se nos abrieron un montón de puertas desde nuestra tocada en enero en Cosquín de este año, después surgieron, tocamos este año en los bares notables de la ciudad de Buenos Aires, que uno llega ahí por concurso. Y luego fuimos nominados a los premios Gardel como nuevo artista de folclore, así que nada, pasaron un montón de cosas. ¡Ay sí! ¿Lo viste muchas veces? No, no, no me quiero ver. ¡Tapenlo! Fue tan linda la vivencia y lo que transitamos en ese momento que uno se queda con eso, ¿viste? Más que con la foto del después. ¿Y vos te escuchás normalmente después o en este caso no quisiste? No, 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 a mí me gusta el vivo, ¿viste? Yo toco, siento que en el vivo pasan un montón de cosas que van más allá de la foto que uno pueda sacar de ese momento. Igual siempre me escucho para por ahí corregir cosas. Mejorar algo en alguna cuestión. Mejorar, pero me gusta quedarme con la idea de lo que fue ese momento que creo que el intercambio con el público siempre es mágico. ¿De acá a Cosquín? ¿Tenés presentaciones o es preparar Cosquín? No, ahora ya es preparar Cosquín. Cerramos el año, el 21 de noviembre, que tocamos en el Centro Cultural de la Cooperación, que es un espacio divino, la pasamos bárbaro, fue un cierre, un broche de oro. Y ahora preparando Cosquín y preparando un disco nuevo que vamos a entrar a grabar creo que en febrero, marzo. ¿Tienes nombre, tienes todo? No, nombre no, todo tampoco. Tengo mitad de los temas. Se ríen los dos. Armando no. La verdad que tengo un equipo maravilloso, los chicos y también Pablo Tosi que toca el Contrabajo, que no pudo venir hoy. Y disfrutamos, viste, el proceso. Se te nota contenta con el tema. Sí, sí, la pasamos lindo, disfrutamos, tocamos. La música sucede, entonces creo que cada vez que tocamos o que grabamos pasan cosas nuevas y la música se eleva, viste, entonces... ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede ahora? ¿La música? ¿Qué vas a cantar? Voy a tocar Recuerdos de Ipacaray. ¿Recuerdos de Ipacaray? Sí, de Mirkin y Demetrio Ortiz. Dale, ya. Dale, vamos. Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías del guaraní Y con el embrujo de tus canciones Y va renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Cuñada, hija, en tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesid Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Huele para siempre Mi amor te llama Cuñada ahí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacara y vuelve Para siempre mi amor te llamo Cuñada ahí